Bueno, buenas tardes. Como han dicho antes, mi nombre es Antonio Turiel. Bueno, antes de comenzar, me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Binefar que me haya ofrecido la oportunidad de estar aquí con vosotros y de estar con Carlos Taibo, que hace mucho que sigo y que nunca había conocido en persona hasta el día de hoy. Me ha parecido muy interesante el vídeo este que nos ha enseñado hace un momento un poco desagradable en algunas cosas y demás. Sobre todo por una cosa y es que no va a aparecer un Deus Ex Machina que nos ponga en nuestro sitio. No van a aparecer unos extraterrestres para decir que somos un poco brutos, tratando la naturaleza y demás. sino que si tiene que haber algún cambio, tiene que venir de nosotros mismos. Mi intención con la charla, que intentaré que no sea más de 45 minutos, no sé si lo conseguiré, es hacer un poco una diagnosis desde el punto de vista de las ciencias sociales de uno de los múltiples aspectos de nuestra falta de sostenibilidad, de nuestra falta de capacidad, claro, como estamos haciendo las cosas, para dejar un sistema que puedan nuestros hijos y nuestros nietos utilizar de la misma manera que nosotros utilizamos ahora mismo. Carlos, me imagino que lo que hará será una valoración más general y un poco más propositiva. Yo lo haré una más diagnóstica y yo supongo que lo que hará será una más propositiva. Como no quiero extenderme mucho porque el tema es denso y demás, ya conocéis lo que dicen las noticias. Ahora yo os contaré la verdad. Os voy a contar una serie de detalles que son bastante importantes, cuestiones que son muy conocidas, que se discuten realmente a nivel de los gobiernos. Lo que os voy a enseñar no son informes secretos ni mucho menos, son informaciones públicamente disponibles y de las cuales se habla en los medios académicos y los medios políticos, por supuesto, pero simplemente no se comenta mucho, se comenta poco, algunas veces, pero normalmente no se comenta mucho los medios de comunicación generalistas porque no se sabe dar una solución sencilla, aceptable, políticamente aceptable, podríamos decir, a los problemas que voy a plantear. Y como digo, yo solo voy a tratar en esta charla de unos en concreto, que son los problemas con los recursos energéticos, los renovables y los no renovables, específicamente. Para no ir más, para hacer más largo, empiezo con la presentación. La primera cosa que nos tenemos que plantear, porque yo voy a decir que tenemos un problema grave con la energía, estamos en medio de una crisis energética, que no se habla mucho, pero que ciertamente ya estamos en ella, entonces lo primero es empezar por el principio, ¿qué es la energía? ¿Qué es la energía? ¿Energías positivas y negativas? Bueno, no. La energía, desde el punto de vista de lo que nos va a interesar de cara a esta charla, es la capacidad de hacer trabajo. Nos interesan las fuentes de energía, porque son fuentes que nos permiten hacer trabajo útil. Por ejemplo, una a la que estáis muy acostumbrados, es los carburantes derivados del petróleo, ¿no? Y estos los utilizamos en máquinas diversas, que ya puede ser nuestra moto, nuestro coche, un camión que transporta nuestras mercancías, nuestros alimentos aquí, o pues una excavadora, maquinaria pesada en general, ¿no? Este es un tipo de energía, que nosotros es una fuente de energía que estamos utilizando muy a menudo. Otra fuente de energía que se utiliza mucho y con la que también estáis familiarizados es el gas natural, ¿no? Por ejemplo, se utilizan las cocinas de gas o las calefacciones de gas para calentar la comida o las casas y la gran industria la utiliza mucho cuando hace falta generar grandes calores. Por ejemplo, las cementeras, ¿no? El cemento se hace calcinando roca en un horno de gas, básicamente. Otro tipo de fuente de energía que también conocéis bastante es el carbón, ¿no? Además, aquí en Teruel, en Teruel, que hay minas de carbón todavía, pues el carbón se utiliza básicamente para quemar, para hacer calor, y en particular hay un tipo de carbón que se utiliza en los altos hornos, en las acerías, para hacer acero al carbono. Y, bueno, también se utilizan las centrales térmicas para producir electricidad. Y, por último, una forma que no una fuente de energía, que a veces hay confusión cuando se habla de los temas energéticos, es la electricidad, que de hecho es al que estáis más familiarizados y que, por ejemplo, nos inunda en este momento, ¿no? Con la iluminación, la proyección, la electricidad que pone en marcha este ordenador. Pues, básicamente, todos los electrodomésticos, lo que tenemos en nuestras casas, funciona con la electricidad. Pero tenéis que tener en cuenta, y esto es muy importante, que la electricidad no es una fuente de energía, no hay minas de electricidad en el mundo, sino que la electricidad se genera típicamente o quemando algún combustible o con algún sistema de captación de energía renovable, ¿no? Por ejemplo, una presa hidráulica, un boino eólico o una placa fotovoltaica, ¿no? Bueno, ¿cuánta energía se consume hoy en día en el mundo? Yo os voy a decir que tenemos una crisis energética, que no tenemos tanta energía como querríamos. Habría que hablar para qué queremos esta energía, pero, bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Entonces, para poder entender, si tenemos un problema de energía, que nos falta energía, la primera cosa que nos tenemos que plantear es cuánta energía estamos consumiendo. ¿Consumimos mucha, poca, regular? ¿Cuánto es? Según los informes del último anuario estadístico de BP, en el mundo, en el año 2014, se consumieron en total, durante todo el año 2014, 540 hexajoules, 540 hexajulios, la cual cosa me imagino que os deja bastante indiferentes, ¿no? Porque, aparte de julio iglesias, algún otro julio que podáis conocer, no creo que sepáis lo que es un julio de energía, pero no es una cosa común, es una línea del sistema internacional de energía. Y hexa, pues, bueno, tampoco dice mucho, hexa quiere decir 10 a la 18, es decir, que después de estos 540, tenéis que pegar una lista de 18 ceros, y eso es la cantidad de julios que se consumieron el año pasado en todo el planeta Tierra, el año pasado en todo el planeta Tierra, ¿no? Esta cantidad deja bastante frío a todo el mundo, no te dice nada, no sabes lo que es, y entonces, bueno, lo que se suele hacer para saber si es una cantidad de grandes o pequeñas, es compararla con alguna otra, ¿no? Esto es un principio básico de física, las cosas no son ni grandes ni pequeñas per se, lo son por comparación con otra cosa con la que tenga sentido compararlo, ¿no? Y a veces se compara con cosas con las que no tiene sentido compararlo, por ejemplo, con toda la energía que es interceptada por el planeta Tierra durante su trayectoria anual alrededor del Sol, toda la energía del Sol que es capaz de interceptar. Esta cantidad de energía que tiene esos 18 ceros después del 540, realmente es solo un poquito más de la diezmilésima parte de toda energía que la Tierra captó del Sol durante el año pasado. O sea, que desde este punto de vista podría parecer que es una cantidad de energía pues muy pequeñita, insignificante. Esto es bastante engañoso porque la energía que nos envió el Sol, primero, bueno, no toda llegó hasta la superficie de la Tierra, llegó solo la décima parte, pero a pesar de eso todavía sigue siendo mil veces más que lo que consumió toda la humanidad. Pero el problema fundamental es que eso llega disperso sobre una superficie inmensa, la superficie de todo el planeta Tierra, tres cuartas partes de la cual ya sabéis que son mar y aprovecharla allí es un poco complicado y en el resto pues hay desiertos, hay montañas, hay de todo. Llega muy, muy, muy disperso. Es una energía de alta entropía, muy dispersada y no es tan fácil concentrarla como para hacer algo útil. Entonces, este tipo de comparativa no nos permite hacernos una idea cabal de si estamos consumiendo poca o mucha energía. Una manera de hacer más inteligible esta cifra de los 540 exajulios es expresar esa energía en términos de una potencia media equivalente, una potencia quiere decir energía consumida por unidad de tiempo. Entonces, si nosotros miramos cuál es la potencia de una máquina o conjuntos de máquinas que trabajando siempre a un ritmo fijo durante todo el año hubieran consumido 540 exajulios, esa máquina o conjunto de máquinas tendría una potencia equivalente a ese consumo de 17 terabatios. El vatio ya nos suena algo más porque sabemos que las bombillas tienen vatios, la nevera tiene vatios, son cosas que las hemos oído más veces, tampoco es que las hayamos tocado nunca con las manos, pero es una cosa que nos suena como más conocida. Y tera también nos suena porque ahora empieza a haber discos de un terabyte, de cosas así, tera quiere decir 10 a la 12. O sea, que es una cantidad que es bastante grandecita, pero de nuevo, como pasa cuando te dicen que el PIB de España es un billón de euros y un billón de euros no lo he visto en mi vida, vamos, no me lo haré ni un millón, pues la verdad es que te caes bastante frío, tampoco sabes muy bien si es mucho, si es poco o si es regular. Una manera de hacer esta cifra un poquito más inteligible es coger y dividir esos 17 terabatios de potencia media equivalente a nuestro consumo energético que consumió la humanidad en el año 2014 y dividirlo por el número de habitantes que había en el planeta, 7.200 millones, y nos sale unos 2.400 vatios por persona en el planeta. Y esto ya es una cosa que nos suena un poquito más conocida porque 2.400 vatios, 2.500 vatios es lo que consume una lavadora cuando la pones con el ciclo de agua caliente. Mientras estás trabajando, pues más o menos la potencia que consume son 2.400 o 2.500 vatios. Así que el consumo de energía de toda la humanidad durante el año 2014 equivale a que cada persona de este planeta tenía una lavadora con el ciclo de agua caliente funcionando sin parar cada segundo de cada día los 365 días del año. Lo cual puede parecer que no es mucho, pero no nos parece que sea mucho, una lavadora no es una cosa que nos parece algo muy impresionante, aunque bueno, intenta levantarla con lo que pasa, pero no nos parece mucho porque estamos muy mal criados, porque estamos muy mal acostumbrados, porque hemos vivido en una sociedad que derrocha energía sin darse cuenta de lo importante que es. Para que os hagáis una idea de que 2.400 vatios es una bestialidad, tenéis que tener en cuenta que un hombre adulto en buena condición física puede desarrollar una potencia media de unos 100 vatios y eso durante unas 8 horas al día, no mucho más. ¿Vale? Así que estos 2.400 vatios por persona del planeta equivale a que cada habitante de este planeta ha tenido a su disposición 24 hombres adultos virtuales, 24 esclavos energéticos que han trabajado sin parar para él cada segundo de cada día los 365 días del año y así con todos los habitantes de este planeta. Y eso realmente es bastante impresionante si tú miras desde ese punto de vista. y de hecho, bueno, como ya sabéis, lógicamente las cosas no están distribuidas homogéneamente, esto es la media, pero si vas a mirar por países, pues hay países en los que se consume más y países en los que se consume menos. Por ejemplo, en España, este número de esclavos virtuales no sería 24, que es la media, sino serían unos 40, 45. Y si vas a los Estados Unidos son 120. Por ejemplo, la típica mansión esta que vemos, la típica casa unifamiliar que vemos en las películas americanas, ella sola ya comporta tener a 18 esclavos de estos inagotables trabajando sin parar para mantenerla. Y en total, pues yo digo unos 120. Así que en realidad consumimos muchísima energía y equivale a que básicamente cada uno de nosotros tiene pues una galera de Ben Hur allá remando sin parar para producir todos los bienes y servicios a los que estamos acostumbrados a disfrutar. De hecho, es un hecho bien conocido que el crecimiento del PIB está muy ligado al crecimiento del consumo energético. El PIB, el Producto Interior Bruto, es una medida económica, monetaria, de todos los bienes y servicios producidos en un territorio durante un determinado periodo de tiempo, típicamente un año. Esta gráfica que veis aquí es una gráfica de las que suele presentar la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo creado por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países más ricos del mundo, para entendernos, y lo que nos está mostrando en el eje horizontal es el PIB de todo el planeta Tierra, todos los países agregados. Está expresado en dólares constantes, es decir, descontada la inflación, porque la inflación, si no, te maquilla un poco el resultado, y además utilizando para ir al poder de compra, para quitar los efectos de cambio de divisas. El eje vertical lo que representa es el consumo total de todas las fuentes de energía del planeta Tierra. En este caso, expresado en millones de toneladas equivalentes a petróleo. Y como veis, hay una relación muy, muy, muy directa. Si sube el PIB, sube el consumo de energía. Y en los periodos de recesión, como alguno de ahí aquí, en el periodo de los 71-80, pasa lo contrario, es decir, si baja el PIB, baja el consumo de energía. Bueno, esta es la visión que dan los economistas. Dado que sube la economía, sube el consumo de energía. Porque para un economista, el dinero, pues, tiene una entidad per se y es como una realidad per se. Pero no es verdad. Como la energía es la capacidad de hacer trabajo, es un precursor de la actividad económica, para que tú puedas aumentar tu capacidad de producir bienes y servicios, que es lo que me diría el PIB, tienes que ser capaz de incrementar la cantidad de energía que vas a gastar, porque si no, no vas a ser capaz de hacerlo. Y como digo, estamos muy mal acostumbrados, estamos acostumbrados a pensar que es muy fácil hacer muchas cosas, debido a la gran abundancia de energía con la que hemos crecido. Un ejemplo que pongo muy habitualmente es que tenéis que pensar que en un litro de gasolina, que un litro de gasolina es una cosa así, ocupa esto, no ocupa mucho más, un litro de gasolina, contiene la misma cantidad de energía que un hombre adulto, sano, en una buena condición física, sería capaz de hacer si trabajase sin parar cuatro días y medio. Esa es la cantidad de energía tan prodigiosa que está contenida en un litro de gasolina. Y esto es fácil de entender. Si tú la coges y le pones un litro de gasolina a tu coche y le haces una conducción más o menos económica, podrás hacer unos 16, 20 kilómetros, más o menos. Bueno, pues tú hará prueba a coger y empujar un coche que es una máquina que pesa tolerada, tolerada y media, y la empujas durante 20 kilómetros y me dices cuánto tiempo tardas en conseguir que se mueva esos 20 kilómetros. Y eso que el motor suelo aprovecha la cuarta parte de toda la energía que contenía el litro de gasolina. Como digo, estamos acostumbrados a disponer de grandísimas cantidades de energía y nos parece que esto es normal cuando en realidad es una anomalía histórica que desgraciadamente pues está llamada a acabar en el plazo de pocas generaciones. ¿Qué es el ceniz productivo o picoil? Yo lo tengo por sistema y es una costumbre que no quiero abandonar. Cuando llego a este punto de la presentación, porque como podéis comprender esta presentación se parece mucho a otras presentaciones que he hecho en el pasado, preguntar a la audiencia, a la amable audiencia, y así compruebo que no os habéis quedado dormidos en este punto. ¿Cuántos de vosotros sabéis ya lo que es el picoil? Levantad la mano, por favor. Bueno, esto está bien porque los que ya lo sabéis ya os podéis ir y los que no lo sabéis agarraos porque ahora viene la parte dura de la charla. Estamos acostumbrados a pensar que el problema con los recursos naturales es que haya o que no haya y este no es el problema. El problema es que nosotros podamos disponer de ellos o no. No es importante cuánto petróleo hay en el subsuelo sino a qué velocidad lo podemos extraer, de cuánto podemos disponer cada año. Y el problema que hay es que los recursos naturales y el petróleo en particular no se pueden extraer a un ritmo constante sino que sigue una cierta curva de producción. Siempre pasa lo mismo. Siempre hay una fase exploratoria en la cual no conoces muy de lo que hay. Poco a poco vas mejorando, vas extrañando cada vez más, cada vez más y llega un momento que lo que empieza a quedar es cada vez más residual, más difícil de extraer y tu producción baja hagas lo que hagas. Y esto tiene que ver con que la geología, la geología de los recursos es más compleja de lo que uno a veces suele pensar. Uno generalmente, bueno, yo me acuerdo cuando yo estudiaba la EGB y te presentaban un pozo de petróleo pues tú veías ahí que había una bolsa de petróleo, venías, pinchabas con una broca, perforabas y pinchabas aquí a la bolsa y es como subir por una bajita. Ahí simplemente por la presión de la roca que hay encima el petróleo empieza a salir. Esto no es verdad, el petróleo realmente está ocupando los intersticios de una roca porosa, pues típicamente calcárea o arenisca y tú cuando pinchas efectivamente por la diferencia de presión sale el petróleo pero a medida que lo vas extrayendo la roca que es porosa pues empieza a fracturarse, se colapsa, deja de fluir y entonces ¿qué haces? Pues yo que sé, haces otro agujero en otra parte de ahí cerca y empiezas a inyectar agua a presión o un gas para empujar el petróleo para que siga saliendo o bien fracturas la roca o bien haces una explosión o te vas a hacer un agujero en la quinta puñeta o lo que sea. Pero al final hagas lo que hagas siempre hay una cantidad de petróleo que queda ahí abajo. De hecho, típicamente quedan dos terceras partes del petróleo ahí abajo que son irrecuperables porque están muy dispersas y si no entendéis por qué hacéis la prueba de coger una esponja y sorber con una bajita. Sorbéis y pincháis en todos los sitios que os da la gana y cuando ya estéis cansados de aspirar agarrad la esponja y estrujadla y mirad cuánta agua quedaba todavía ahí dentro. Es una cuestión meramente física. Es un problema que se llama de percolación y es al final lo que uno puede realmente llegar a extraer es una fracción del total y típicamente ni siquiera es la mitad. Esto ya se dieron cuenta geólogos durante el siglo pasado y en particular este señor que es bastante conocido el Mario King Haber que en los años 50 del siglo pasado modelizó con una buena aproximación cómo funcionaba la extracción de petróleo pues en regiones en campos en pozos y demás. Su modelo es una idealización no es la realidad no es una simplificación para entender algunas cosas. Y su modelo es muy sencillito y se basa en dos ideas dos hipótesis fundamentales. La primera es que la probabilidad de que tú encuentres un nuevo yacimiento de petróleo o lo que sea depende de cuánto falta aún por descubrir lo cual es lógico al principio el mundo es virgen y es muy fácil encontrar un nuevo yacimiento a medida que has ido encontrando más y más cada vez te va costando más encontrar el siguiente como es lógico estaría muy explorado ya va quedando alguna cosa pero los yacimientos que encuentras típicamente no son tan grandes y te van quedando cada vez menos. La otra hipótesis del modelo de Hubbard es que los recursos encontrados se explotan con la máxima eficiencia que esto justamente es lo que suele fallar más en la práctica que la eficiencia no es constante y no es la máxima. El resultado del modelo de Hubbard es una curva logística creo que es la única fórmula que hay en toda la presentación esto para que le gusten más las matemáticas la reserva es en función del tiempo que es cuánto petróleo aún queda por sacar pues sigue esta curva que se llama sigmoidal y la producción no es más que la derivada con respecto al tiempo y cambiada de signo es igual la forma que tiene es esta es una forma acampanada no es una campana de Gauss como dicen algunas personas no todas las campanas que hay en este mundo son de Gauss hay más campanas en este mundo y ni siquiera tiene por qué ser simétrica podría ser que subiese muy deprisa y bajase muy despacio o podría subir muy despacio y bajar muy deprisa todo eso depende pues básicamente de estos dos parámetros que gobiernan la curva uno que es la A que es el ratio de probabilidad lo que hemos comentado en la primera de las hipótesis la probabilidad de encontrar nuevos hallazgos y la B que es hasta qué punto lo que está ahí debajo del suelo pues lo estaremos con una eficiencia constante máxima y aquí tenéis un ejemplo práctico los puntos en azul representan los valores anuales de la producción de petróleo de Noruega en los campos que tiene en el mar del norte y la curva en rojo pues es el mejor ajuste que se puede hacer con una curva a la Haber como veis pues la ajusta bastante bien incluso pues coincidiendo pues con el momento del declive el momento en el que la producción empieza a caer y es que aquí viene lo interesante del análisis de Haber y es que no se pueden evitar las consecuencias fatales de esta curva de producción siempre habrá una primera fase exploratoria de subida rápida entre medias en la práctica en la realidad pasarán muchas cosas pueden haber guerras revoluciones intereses económicos no sé qué la explotación puede ser un churro muchas cosas complicadas pero al final siempre siempre tendrás una fase de declive de declive rápido en la cual cada año tendrás menos petróleo producido que el anterior y aquí es donde empiezan los problemas cuando empiezas a producir menos que lo que producías antes ¿no? si por la razón que sea tú mejoras la eficiencia y introduces una nueva tecnología tienes un incentivo económico para hacerlo pues tú puedes conseguir subir más deprisa y subir más alto pero como la cantidad de petróleo que hay abajo y la que tú puedes extraer es la misma si subes más rápido bajas más rápido esto es una de las contadas ¿no? porque no vas a ir más de lo que hay si por la razón que sea se empeora la eficiencia pues por un problema interno del país o porque económicamente como hacía Lopeva antes te interesaba no producir todo lo que podías producir para controlar los precios puedes generar una meseta un tiempo en el que la producción es más o menos constante pero estás renunciando a una parte de la producción que podrías producir y eventualmente tarde o temprano acabas llegando a la fase final de declive y empiezas a bajar igualmente y una cosa que es muy importante porque muchas veces en los periódicos pues se informa mucho en este tipo de cosas es que la adopción de Javer ya incluye todos los recursos por encontrar es una hipótesis la probabilidad de encontrar nuevos recursos entonces ya se está contando con que se descubrirán nuevos yacimientos de petróleo es que si no en muy poco tiempo nos quedaríamos sin petróleo los yacimientos actuales ya decreciendo a una velocidad tan rápida que si no fuera porque cada año se están poniendo nuevos yacimientos enseguida nos quedaríamos prácticamente sin producción entonces para salir del paradigma de Javer no es cuestión de que se encuentren nuevos yacimientos que es lo normal es que siempre se están encontrando nuevos yacimientos lo que es importante es incluir el tipo de recursos si no estás atrapado en una curva de estas características y para que veáis que no es solo una teoría que la llegada al pico y a veces en algún medio generalista dicen es una teoría no, no es una teoría es un hecho constatado de todos los países que producen petróleo en el mundo 65 ya han pasado su máximo productivo que se dice pronto 65 para ser una teoría digamos que es una teoría bastante constatada y además bien entendida y aquí tenéis un ejemplo os presentaré más estas son las curvas asociadas a México la curva sombreada gris corresponde a la producción de este país ¿vale? la línea negra es el consumo interior de este país suele pasar mucho que los países que producen petróleo en grandes cantidades para exportarlo su consumo interior va creciendo con el tiempo porque claro que este da un beneficio también a la población y se industrializan y demás con lo cual su consumo va creciendo bastante deprisa y la diferencia entre la línea entre la curva gris sombreada y la línea negra que es el consumo interior se representa en verde si es positivo y es lo que el petróleo que queda para la exportación y si es negativo si estás consumiendo más que lo que produces pues se pinta en rojo hacia abajo diciendo que este país está importando petróleo y ahora os enseño algunos ejemplos México es un buen ejemplo pero como veis tiene una historia productiva complicada al principio se hacía un modelo muy a la Haber llegó a su máximo productivo por medios comerciales al principio de los 80 parecía que empezaría a caer y en ese momento empiezan a hacer un gran esfuerzo para explorar el mar introducen una tecnología y consiguen subir encuentran el campo de Cantarey que fue muy productivo y llegan a su máximo de producción el año 2004-2005 y desde entonces están en caída y por más tecnología y medios que están poniendo no son capaces de evitar que la producción del país continúe decayendo también es un buen ejemplo porque pasa como suele pasar a los países exportadores que una vez que pasan su máximo de producción su pico productivo el del año 2005 como el consumo interior sigue creciendo cada 1% que cae la producción sus exportaciones que es la diferencia entre lo que producen y lo que consumen y su consumo está creciendo pues por cada 1% que cae su producción sus exportaciones caen un 2% típicamente por lo cual estos países que suelen depender fuertemente de los ingresos del petróleo se encuentra que los ingresos del petróleo les baja muy deprisa y los países entran en una situación de inestabilidad fuerte luego explican algunos ejemplos y para que veáis que el caso de México no es un caso particular pues veis aquí unos cuantos ejemplos de países algunos que todavía están exportando petróleo y los de arriba y los de abajo que ya están importando a destacar por ejemplo el caso de Venezuela el caso de Venezuela pues veis una historia muy complicada en los años 80 muy bien muy revueltos con mucha intervención soterrada a los Estados Unidos y otros países y bueno por ejemplo Noruega que lo hizo bastante bien y abajo pues países que ahora importan petróleo por ejemplo el Reino Unido empezó a importar petróleo en el 2005 y eso supuso un cambio muy importante en su estructura económica Indonesia que dejó de exportar petróleo en el año 2003 pero todavía siguió la OPEP durante unos cuantos años Argentina que en el año 2011 dejó de exportar petróleo y entonces luego veis la expropiación de Vaca Muerta y este tipo de cosas en fin como digo así hasta 65 países también es un tema que como digo es muy conocido no voy a entrar en los detalles pero aquí os pongo ejemplos de instituciones y personas que hablan de este tema y que incluso discuten la importancia que tiene y tenéis aquí de todo tenéis desde grandes empresas británicas el ejército de los Estados Unidos la compañía de seguros más grande del mundo el ejército alemán el parlamento australiano la revista Time que dedicó tiempo HSBC que es el directivo banco de inversiones más grande del mundo el propio Fondo Monetario Internacional que lo discute este es el de aquí que nadie conoce el de las orejas de soplillo que es Jeremy Granham el fundador de GMO el fondo de inversiones más grande del mundo que ya hace años que está hablando que esto es un problema muy serio el BVA el señor Gaspar de Llamazares que lo ha llevado alguna vez al Congreso de los Diputados el señor Joan Puchercós que era presidente de Esquerra Republicana de Cataluña que incluso lo hablaba en la tele un informe del Banco de España y luego pues estos dos últimos son documentos que son básicos sobre todo el último que es el plan de la energía y del cambio climático en Cataluña que son los documentos rectores de la política industrial de la Generalitat de Cataluña en materia de energía y que básicamente el 40% del cual igual que el otro informe pues hablan del picoril y sus consecuencias y dicen que bueno que seguramente hemos llegado a la fase máxima que todavía no hemos empezado el declive pero ya hablan de hacer unas adaptaciones bastante severas este último el plan de la energía y cambio climático es el actualmente vigente en Cataluña es un tema además que es bien conocido en las instancias políticas lo digo porque me consta yo vivo allí conocen bastante bien el tema lo que sucede es que bueno no es un tema fácil de abordar incluso la Agencia Internacional de la Energía que es una agencia como he dicho de la OCDE que siempre tiene que dar previsiones optimistas de cómo va a ir la evolución del petróleo porque claro si no la gente se podía preocupar los gobiernos no van a poder sacar adelante sus planes desarrollistas y de crecimiento indefinido etcétera incluso la propia Agencia Internacional de la Energía después de pasarse casi 10 años haciendo informes que no se cumplían decidió por fin empezar a reconocer los problemas que había en concreto con la producción de petróleo ahora os enseñaré varias gráficas están todas sacadas de los informes de la Agencia Internacional de la Energía la Agencia Internacional de la Energía pensad que es el organismo más importante en materia energética el organismo oficial más importante que hay en el mundo y sus recomendaciones van a misa para los gobiernos occidentales y en particular para el gobierno de España entonces es muy importante lo que diga la Agencia Internacional de la Energía a pesar de que como digo tienen tendencia a maquillar la realidad pero hay momentos que la realidad ya cuesta hasta de maquillar entonces después de negarlo durante unos cuantos años por fin en noviembre del 2010 reconocieron que el pico del petróleo el máximo productivo del petróleo crudo ya había sido el año 2006 nos lo dicen en el 2010 de repente nos enteramos coño que ya pasó estábamos todos pendientes no sé cuándo reconocerán estos tíos no, no ya en realidad ya fue en esta gráfica que veis aquí veis diversos tipos de petróleo entonces el petróleo crudo que es el petróleo de toda la vida el que sale con estos pozos que se vuelven así arriba y para abajo lo que habéis visto en las películas pues representa las tres franjas de color más o menos azulado la franja de color oscuro es el petróleo que viene de los campos actualmente en explotación y como podéis ver tiene una tendencia decreciente a partir del año 2009 que es a partir del año que hace la previsión tiene una tendencia decreciente muy fuerte de un 5% anual eso es muy fuerte si no fuera porque se están poniendo en producción nuevos campos que es la línea la franja esta de color azul grisáceo que son los campos que ya se conocen pero no se desarrollan por dificultades económicas o técnicas y la franja de color azul celeste que corresponde a los campos que se piensa que se van a encontrar en ese periodo de tiempo posterior y se van a poner en explotación estas son las previsiones que ellos hacen decadas al futuro pues si no fuera por estos dos campos de esos dos tipos de campos que se ponen en explotación que antes no lo estaban tenéis que pensar que la producción de petróleo crudo caería a la mitad en un periodo de 10 años y a la cuarta parte en un periodo de 20 años y prácticamente desaparece de una medida muy rápida se consume muy rápidamente porque esa es la tendencia de los campos actualmente de explotación la media de los campos de explotación están decayendo muy rápidamente pero los señores de la Agencia Internacional de la Energía dicen bueno es verdad llegamos a un máximo que nunca más superaremos en cuanto al petróleo crudo pero no os preocupéis porque bueno gracias a la aportación de los campos por desarrollar y los campos por encontrar poco importa que están suponiendo que se encuentran cuatro veces más campos de lo que se ha encontrado en los últimos 30 años más o menos nos mantenemos un nivel constante y como tienen que transmitir un mensaje positivo de que vamos a seguir creciendo y demás ya no os preocupéis porque aquí están lo que llaman los otros líquidos del petróleo ¿y qué son los otros líquidos del petróleo? pues es como si mezclas café con la chicoria o sea mezclas sucedáneos más o menos buenos o malos y dices que esto bueno pues más o menos pues sirve para hacer lo mismo ¿no? en particular la franja más importante es esta franja de color morado que se llama los líquidos del gas natural ¿y qué son los líquidos del gas natural? pues básicamente esto es lo que viene siendo el butano o sea es el butano o sea es el butano de las bombonas estás debutando con el naranja pues el butano y el propano eso son los líquidos del gas natural que esto la refinería sirve para hacer plásticos y bueno te ahorra consumir un poco de petróleo pero hombre no es realmente un sustituto del petróleo no fastidiemos ¿no? y luego el resto es lo que llaman el petróleo no convencional que en aquella época eran sobre todo los petróleos extrapesados de Canadá y de Venezuela y los biocombustibles que es una cosa que es que no tiene rendimiento energético ninguno pero lo ponemos aquí y con esto más o menos podemos cacer un poquito esto es lo que decía en el año 2010 ahora veréis que es el primer año en que reconocen que hay algún problema pero bueno no os preocupéis porque con estas dos cosas ya lo compensamos y aquí no ha pasado nada después veréis que ahora os mostraré otras gráficas de los años posteriores cómo han ido cambiando su postura ¿no? en particular el año 2012 reconocen que en realidad el petróleo crudo las tres franjas que veíamos antes ya están cayendo un poquito ¿eh? un poquito no os pongáis nerviosos están cayendo un poquito la gráfica es semejante al anterior pero la ponen en gráfico de barras para cortarlo no es como lo que corta la cocaína ¿no? pues para que quede así más disimulado bueno pues aquí lo que veis es que en el año 2005 se habían llegado a producir 70 millones de barriles diarios de petróleo ¿vale? y ellos dicen bueno y en el año 2035 pues contando lo que ha caído lo que se está produciendo actualmente pero lo que se va a poder poner en producción no se ha puesto hasta ahora porque no era económico y lo que se va a encontrar suponiendo que encontramos cuatro veces más lo que hemos encontrado en los últimos años esto no importa con todo y con eso nos quedamos en 65 millones de barriles hemos perdido ya 5 millones de barriles diarios pero no os preocupéis porque aquí no pasa absolutamente nada porque tenemos el butano perdón los liquidos del gas natural que queda mejor dicho así pues con esto la franja esa de color lila claro después tenemos el otro petróleo de oro convencional que son estas guarradas que explotan en Canadá y en Venezuela luego tenemos el fracking oye el fracking bueno vamos poner al final es esa cosita pequeña naranja que hay por ahí arriba vale eso es el fracking que se supone que era la salvación del mundo pues eso es el fracking y como no me acaba de dar 100 millones de barriles diarios que a mí me gustaría porque es una cifra muy redonda ¿sabes qué voy a hacer? voy a poner las ganancias de procesamiento ¿y qué son las ganancias de procesamiento? nada que si coges un barril de petróleo y lo metes en una refinería para sacarnos gasolina diésel alquitrán el queroseno las cosas que salen pues lo que sale de la refinería ocupa más volumen que lo que entró oiga pero si aquí no se ha ganado energías igual tú por lo ya está es un truco estúpido eso lo dicen este año porque llegó a tal extremo de imbecilidad que ya no lo han vuelto a hacer más pero con esto conseguían que el año 2012 la producción llegase a 100 millones de barriles diarios que queda fantástico para los titulares de la prensa y demás lo cual a veces es interesante porque revela un error metodológico muy importante de estas gráficas y aquí están sumando manzanas y peras algunas de estas cosas no tienen la misma cantidad de energía en particular los biocombustibles no tienen la misma cantidad de energía el indolíquido es el gas natural no tiene la misma energía que el petróleo crudo entonces yo me tomé la molestia de coger y reinterpretar la gráfica los colores no son exactamente iguales esta gráfica en principio es la misma que acabáis de ver solo que está puesto con líneas continuas no he conseguido encajar perfectamente los colores son exactamente iguales y me toma la molestia de decir bueno si cada una de estas franjas pongo la cantidad de energía que contiene el líquido del que están hablando pues a mí lo que me sale es esto que hombre ya no queda tan bien dices sí crece pero vamos tampoco es como para lanzar cohetes esto con las previsiones que ellos hacen para los próximos años y dicen no va a crecer pero me va a crecer de aquella manera moderadamente claro si yo aquí cojo y ya no hablo solo de la energía bruta que contienen estos líquidos sino de la energía neta es decir descuento lo que cuesta producirlos porque algunas de estas cosas con una de estas sustancias cuestan mucho de producir cuesta mucha energía de producir si yo descuento la energía que cuesta producirlas a mí lo que me sale es esto y esto ya viene tocando un poco más las narices porque a partir del año 2015 se observa que de acuerdo con los datos de la propia Agencia Internacional de la Energía si los expresamos en términos de la energía neta que están dando estas sustancias que ponen aquí se observa que hay un pequeño declive y esto ya no queda tan bien en los titulares de la prensa claro y si tú coges estos datos y les quitas la primera capa de maquillaje y en particular pues te das cuenta de que los campos actualmente en producción de esa franja negra están asumiendo que decae a un ritmo del 3% anual del 3,3% cuando el propio informe dice que es del 5% anual y esto no se entiende porque lo han puesto así o no se entiende no es muy coherente ¿no? después que los campos por desarrollar la mitad son intratables porque son no se puede extraer técnicamente ese tipo de petróleo que los campos por encontrar están poniendo cuatro veces más lo que tenían que poner que los líquidos del gas natural en realidad solo se pueden aprovechar la tercera parte etcétera etcétera a mí lo que me sale que esto lo explico en estos postes aquí es esto la energía neta simplemente quitándole la primera capa de maquillaje en realidad estaría en declive desde el año 2010 la energía neta es la energía que llega a tu furgoneta a tu negocio es decir a ti no te importa un bledo si a Arabia Saudita produce 10 millones de barriles porque si a Arabia Saudita produce 10 millones de barriles pero de gastar 4 millones de barriles para producir ese petróleo lo que queda disponible son 6 es así de claro y además ellos se consumen 3 para su consumo propio con lo cual a lo mejor te quedan 3 y ese es el verdadero problema es que es lo que a ti te va a llegar a tu negocio esto lo revisé en el año 2014 con los datos que dieron entonces había habido un pequeño repunte en el 2015 pero la situación básicamente es igual una situación de declive de la energía y yendo a peor con el tiempo el problema de gordos es que el petróleo ya no puede seguir nuestro ritmo y este es el problema que tenemos ahora mismo en particular con el petróleo el problema del pico y del problema de llegada al máximo productivo no es que mañana nos vayamos a quedar sin petróleo dentro de 10 años se seguirá produciendo petróleo dentro de 20 y de 40 y seguramente dentro de un siglo ese nunca ha sido el problema nunca el problema no es que se acabe el petróleo el problema es que la cantidad de petróleo que se va a producir cada año va a ser cada vez más pequeña esta es la misma situación que una persona que tiene un sueldo de 2000 euros al mes y dice ah pues yo 2000 euros al mes vivo bien y al año siguiente van y se le reducen el sueldo a 1800 euros y dices bueno aún vivo bien y al año siguiente van y se reducen a 1600 esto ya me empieza a molestar un poquito y al año siguiente se reducen a 1400 luego 1200 esta persona sigue ganando dinero pero cada año gana menos con lo cual cada año pasa más estrecheces le cuesta más llegar a fin de mes esta es la situación que hay con el petróleo no que se deje de producir petróleo yo digo dentro de un siglo seguramente se seguirá produciendo petróleo pero las cantidades van a ser cada vez más pequeñas y vamos a tener un problema sobre todo porque nos tenemos que repartir entre cada vez más y no es tan sencillo si uno mira lo que ha pasado con la producción de petróleo en los últimos años esta es una gráfica que está cortada esto empieza en 66 millones de barriles diarios todo lo que hay de 66 millones de barriles diarios hacia abajo es petróleo crudo es la mayoría del petróleo y aquí se distinguen diversos tipos lo verde es el petróleo crudo todavía y aquí lo que se observa es que desde el año 2005 la cantidad de petróleo que se produce no hay manera que tire para arriba no hay manera y nuestro sistema económico necesita que la cantidad de todo sin que crezca y en particular la cantidad de energía que lo alimenta crezca siempre entonces ¿qué ha pasado? que para poder mantener la ilusión de que podíamos crecer pues hemos tenido que echar mano de los biocombustibles que es el tirón este que tenemos en los años 2008 a 2010 cuando realmente el sistema económico hizo ahí un petardo el precio se fue a las nubes hemos metido biocombustibles solo para descubrir que con los biocombustibles no se gana energía esto descubrieron después de que hicieron esto es decir tú para producir un barril de biocombustible gastas una energía que contiene un barril de petróleo o sea realmente no has ganado nada y entonces donde realmente ha habido la diferencia y que ha permitido hacer subir un poquito la producción en los últimos años es en el petróleo que se ha producido con fracking eso sí que ha permitido mantener la producción si no fuera por eso la producción de petróleo ya estaría en declive de hecho la producción de petróleo ya se ve que comienza a declinar pero hay un problema con la producción de petróleo de fracking y es que es una inversión ruidosa como ahora veremos otra gráfica de la Agencia Internacional de Energía nos avisan de que si no empieza a invertirse mucho dinero en la producción de petróleo puede haber un problema grave en los próximos años y nos dicen de aquí a 2020 la producción de petróleo podría crecer casi a la mitad de lo que es ahora la producción total de petróleo contando todos los ciudadanos quitando los líquidos del gas natural y en el 2035 podría ser menos de la cuarta parte de lo que es ahora entonces básicamente es un aviso navegantes señores de la industria hay que invertir más en petróleo porque si no tenemos un problema y que es lo que hace la industria dice no te preocupes ya lo hemos oído empiezan a desinvertir en vez de invertir más invierten menos estas son las proyecciones que se han hecho se hicieron durante el año 2013-2014 de lo que iban a invertir las compañías petrolíferas convencionales en exploración y desarrollo en poner más pozos de petróleo en marcha esto es como yo he ido evolucionando durante los años y estas son las proyecciones que se hicieron pues a principios de 2014 ellos lo que decían en octubre de 2014 es que seguiría la línea horizontal vamos a invertir lo mismo en octubre de 2013 en octubre de 2013 dice no sabes que vamos a bajar la inversión un 10% pero que te están diciendo que tienes que invertir más es igual en enero de 2014 no sabes que vamos a reducir un 15% y en marzo de 2014 ya eran 20 y tantos por ciento están invirtiendo menos y por qué invierten menos porque las compañías de petróleo de las herederas de las siete hermanas se están desacoplando del negocio están produciendo cada vez menos petróleo por qué la familia Rockefeller anuncia que deja el negocio petrolero como lo anunciaron en septiembre del año 2014 que quitan todas sus inversiones en el sector petrolero no quieren invertir más en petróleo porque se han dado cuenta que el cambio climático es muy grave y quieren invertir tiene mucha sensibilidad ambiental lo decía lo decía en el comunicado bueno pues la razón básicamente es por esta en julio del año 2014 el departamento de energía de los Estados Unidos alerta de que se está formando una burbuja petrolífera esto que veis aquí la línea de color azul son los gastos de las compañías las 127 compañías que producen petróleo y gas más grandes del mundo las más grandes las 127 principales que incluyen nacionales no nacionales públicas privadas todo la línea azul es lo que gastan y la línea verde es lo que ingresan hay una diferencia de más de 100.000 millones de dólares cada año y lleva así 3 años están perdiendo dinero a las puertas porque lo que ha habido que echar mano para poder tirar adelante es petróleo muy malo petróleo que cuesta mucho de producir y no se ha ganado la vida con esto y esto cuando el petróleo todavía estaba caro cuando estaba 100 dólares en el barril ya estaban perdiendo esta cantidad de dinero cuando el precio del petróleo se ha colapsado el precio del petróleo que se mantuvo después de los sucesos de 2008 que subió mucho y luego bajó mucho había remontado se mantuvo 3 años alrededor de los 100 dólares en el barril que es un precio muy caro históricamente muy caro para el petróleo ha llegado un momento que las economías occidentales y la China no lo han podido resistir más ha caído la demanda lo que ha pasado es que ha caído la demanda la producción más o menos se ha mantenido igual ha crecido un poquitín pero sobre todo lo que ha caído es la demanda se está consumiendo menos porque no podemos pagar estos precios porque son demasiado elevados y entonces bueno pues nada ¿qué es lo que sucede? pues estas compañías que se estaban arruinando antes ahora se están arruinando más en salva prácticamente cada día que hubiera una compañía petrolífera en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo de hecho el fracking que se suponía que tenía que ser la gran salvación del mundo y que aquí todavía hay quien lo publicita como la gran salvación y demás pues aquí tenemos la evolución de los pozos de fracking en Estados Unidos una caída de nada desde octubre del año pasado del 60% han cerrado el 60% de los pozos que estaban extrayendo petróleo y la cantidad de petróleo ha empezado ahora a decaer porque se han quedado con los pozos más productivos pero incluso ya ni con estos tiran para adelante y la producción está empezando a caer el fracking parece ser que no va a rescatar a nadie bueno pero es que esto no solo pasa con el petróleo en el informe del año pasado la Agencia Internacional de Energía reconoció por primera vez que puede ser que también haya algún problema con el carbón ¿vale? y entonces nada nos enseñan esta gráfica como creo que la cosa perdía medio del informe esta es una gráfica tal cual la figura 59 del informe lo que veis aquí es la línea la curva sombreada morada corresponde al carbón que se va a sacar durante los próximos años ellos estiman a partir de 2012 es previsión lo que ellos estiman que va a sacarse en los próximos años a partir de las minas existentes fijaos como cae de deprisa las minas existentes se están agotando lo que llaman brownfield mines son proyectos de ampliación de las minas existentes ¿no? y con esto pues bueno podemos conseguir no caer tan deprisa pero realmente para poder crecer un poquitín no que es que crezca mucho pero para poder mantenernos y crecer un poquitín lo que hay que hacer es echar mano a las greenfield mines ¿qué son greenfield mines? minas en las que no se ha abierto ni el primer agujero y ellos dicen bueno aquí va a empezar a salir carbón por un tubo de minas que ni siquiera se ha abierto el primer agujero ¿no? y vamos a poder compensar la situación evidentemente esto no está pasando el sector del carbón este año está quebrando hace una semana la compañía de carbón más grande de China anuncia que despedirá 100.000 trabajadores a la mitad de la plantilla y su producción comienza a caer pero es que con el uranio la situación es todavía peor porque también es una materia de mina la producción de uranio ya está cayendo ya está cayendo ya hace algunos años que está cayendo la producción de uranio lo que veis aquí es la línea morada es la producción de las minas existentes la parte verde es lo que había en los almacenes típicamente en forma de arma nuclear porque no sé si lo sabéis pero se está consumiendo claro eso es una cosa buena dentro de todo se está consumiendo combustible nuclear de las armas nucleares para mantener en marcha las minas y ellos dicen bueno y con las minas la producción de las minas identificadas que es lo mismo que las Greenfield Miles de antes la franja amarilla con las nuevas minas que se van a poner en marcha minas que todavía no se ha abierto en el primer agujero tendríamos que ser capaces de llegar creciendo un poquito hasta el 2025 y a partir del 2025 hay chicos a partir de ahí la línea morada es la demanda de uranio que va a haber ellos estiman pero la producción va a caer incluso suponiendo que unas minas fantasiosas que aún no son abiertas son capaces de hacernos aguantar hasta el año 2025 yo diría que la situación es un poco apurada con el gas está un poco mejor pero bueno vas un poco rápido me estoy alargando la situación con el petróleo es que el petróleo crudo llegó a su máximo en el 2005 el total contando todos los líquidos en volumen seguramente estará ahora llegando a su máximo en energía ya hemos visto que desde el 2010 está cayendo y representaba el año pasado el 32,6% de toda la energía primaria del mundo el carbón pues espera que llegue al cenit antes del 2020 y representaba el año pasado el 30% de toda la energía primaria del mundo el gas se espera que llegue a su cenit hacia el 2020 representaba el 23,7% de la energía primaria del mundo y el uranio seguramente ya ha llegado y representaba el 4,4% si hacéis la suma os encontráis que el 91% de toda la energía primaria que estamos consumiendo llegará a su cenit hacia el año 2018 eso quiere decir que a partir del año 2018 toda la energía que nos llega pues cada vez será más pequeña y nos tendremos que dar de tortas para repartirnos entonces ¿cuál es la solución? las fuentes de energía renovables el problema es que las fuentes de energía renovables pues tienen muchas limitaciones esto lo pasaré rápido para no extenderme mucho porque no quiero quitarle tiempo a Carlos y si tenéis alguna duda la podemos hablar después las fuentes de energía renovables no son la panacea evidentemente el futuro es renovable evidentemente pero tiene limitaciones y estas limitaciones muchas veces se discuten y en particular no pueden producir tanta energía como la que estamos consumiendo no renovable porque estamos consumiendo una cantidad ingentísima de energía no renovable tienen un rendimiento energético que no siempre es bueno que no siempre permite mantener una sociedad dependen de las energías fósiles en muchos casos para su construcción y no siempre tienen una rentabilidad económica adecuada para que se invierta en ellos no voy a entrar a los detalles si queréis podemos comentar algunas de ellas después básicamente es lo que estoy diciendo un potencial máximo total que puede estar en torno al 40% de lo que se está consumiendo hoy en día un rendimiento que por ejemplo en el caso de la fotovoltaica es muy bajo no se puede mantener una asociación industrial basada en energía fotovoltaica dependen de los combustibles fósiles para montar esa industria muy pesada la que se necesita incluso en el caso de la fotovoltaica porque hay que llenar los terrenos y prepararlos para que se pueda poner y un rendimiento económico que en general es bastante bajo está por debajo de las expectativas que tiene un inversionista capitalista típicamente porque los tiempos de recuperación de la inversión son largos y las rentabilidades son demasiado bajas para lo que se espera ¿qué se puede hacer? pues mira ahora mismo lo que está haciendo la humanidad es ir un rumbo hacia el colapso estamos yendo hacia el colapso decididamente aquí tenéis cómo ha evolucionado el consumo de petróleo por una parte de los países ricos de Estados Unidos la Unión Europea y Japón es la línea de color azul como la cantidad de petróleo total prácticamente ya no crece crece muy poquito pues como tenemos el resto del mundo que incluye a China la India y demás los emergentes crecen muy deprisa pues si ellos suben nosotros tenemos que bajar en el caso concreto de los países de Europa Occidental ahora mismo estamos consumiendo una cantidad de petróleo ya los países de aquí Alemania el Reino Unido Francia por supuesto España en donde se ha reducido el consumo un 25% pues si tú lo sumas todo verás que el nivel de consumo actual es inferior al que teníamos en el año 85 no podemos pagar por el petróleo y hay otros que pueden pagar más que es el caso de China algunos países productores de petróleo porque el problema no es solo para los países que consumimos petróleo tampoco son capaces de soportar la calidad de su producción y colapsan aquí hay unos ejemplos que comentamos desde hace años y que desgraciadamente al final pues ha cumplido lo que era esperable ese es el caso de Egipto un país que produció una cantidad significativa de petróleo la línea azul es lo que producía la línea roja es lo que consumía un país muy poblado 80 millones de habitantes en el año 2011 el país deja de exportar petróleo ya no tiene ingresos de divisas suben de repente los precios los alimentos están subvencionados quitan la subvención la gente no puede comer y hay una explosión es el caso por ejemplo de Siria Siria también era un productor significativo pasó su propio pico en el año 96 desde entonces la producción iba bajando los ingresos cada vez eran más pequeños y bueno aparte hay otros factores el petróleo es un factor no lo explica todo pero evidentemente es un factor importante si te baja los ingresos a los que estás acostumbrado pues llega un momento que aparte de la falta de libertad de ese demás contribuye a la caída del régimen y un caso que desgraciadamente ya vamos viendo venir desde hace tres años al final pues ha cumplido es el caso de Yemen la misma situación un país que supera su máximo productivo su consumo que crece y llega un momento que deja de exportar deja de tener ingresos y acaba explotando una guerra interior ¿qué pasará a partir de ahora? una cosa que si no lo sabéis os lo digo yo ahora porque supongo si miráis la televisión española pues no os vais a enterar está empezando una nueva oleada recesiva una nueva oleada recesiva económica estamos entrando en una nueva recesión global ¿vale? España aún no ha llegado pero llegará llegará los próximos meses porque todo el mundo va a entrar en recesión y España no va a ser una excepción y comienza una nueva oleada recesiva al estilo del 2008 o peor es hacia donde vamos ahora mismo no sé cuándo empezará no sé si empezará antes de que acabe este año o a principios del año que viene dudo mucho que lleguemos al verano sin la recesión no dudo mucho ya lo veremos tampoco ha tenido una bola de cristal tampoco lo sé pero uno mira cómo evoluciona China cómo evoluciona Rusia cómo evoluciona Estados Unidos que está viviendo una crisis financiera muy grave por la explosión del fracking y bueno todo indica que nos va a arrastrar es que no veo que sea evitable habrá problemas serios dentro de algunos países revueltas y entre algunos países guerras cada vez hay más estudios científicos que nos alertan de que es posible un colapso de nuestro sistema social a escala global que lo estudian lo analizan y dicen pues me parece otros colapsos que hubo en la historia de la humanidad y de hecho se sabe de 26 civilizaciones antes de la nuestra que colapsaron en algunos casos completamente y en algunos casos concretos justamente por el problema que tenían de disponibilidad de recursos vamos a colapsar la única diferencia que tendremos nosotros con respecto a estas 26 que colapsaron antes de nosotros es que esta será la primera que sea global pero ya está tenemos que quitarnos a un poco con esta arrogancia que tenemos de bueno esto no nos puede pasar no nos tiene ya pasado y es que ni siquiera seremos los primeros en hacerlo seremos los vigésimos séptimos que la verdad es que te baja un poco los humos vamos a colapsar no necesariamente esto no está escrito en tierra que colapsemos o que no colapsemos dependerá de las decisiones que tenemos lo que yo digo es que es imposible continuar por el rumbo que llevamos porque no hay suficiente energía para seguir creciendo para seguir manteniendo nuestro sistema económico si no me extendió un poquito más de lo que quería en conclusión lo que os he enseñado es que la producción de petróleo ya está estancada desde el año 2005 el carbono y uranio seguirán en breve y que el gas natural lo dará hacia el 2020 la escasez de materias primas yo hablado de las energéticas pasa algo parecido en general con todas las materias primas pero el petróleo en particular impide un crecimiento económico sostenido no hay alternativa a los combustibles fósiles y uranio falta capacidad de escala materiales tiempo y capital una transición energética lleva décadas y no tenemos décadas para hacer esta transición tampoco realmente existe la alternativa para mantener el sistema tal cual está y lo peor es que hemos entrado ya en una espiral perniciosa de destrucción de la oferta se destruye la oferta los productores se están arruinando acaban quebrando entonces baja la producción por tanto como no hay suficiente producción sube el precio eso destruye la demanda porque las compañías las empresas no pueden pagar tanto por el petróleo y esto al final pues genera más gente en el paro esto al final acaba creando pues que hay menos demanda el precio baja y empieza a oscilar lo que hace normalmente cuando se llega al pic oil el precio no es mantenerse alto sino oscilar ser muy volátil y cada ciclo de subida y bajada indica destrucción de oferta destrucción de demanda más fábricas que cierren más paro y luego empresas petroleras que cierren y nuestro sistema económico el capitalismo que siempre había sido insostenible y esto lo sabíamos pero es una palabra que ha quedado un poco hueca insostenible ahora se ha vuelto inestable se ha vuelto inestable amenaza con colapsar no está funcionando bien y cada vez crean más problemas y en cualquier momento puede acabar colapsando necesitamos hacer una reforma radical de la sociedad que supongo esto lo comentará Carlos en la ponencia que viene porque nuestro problema básicamente está en un sistema económico basado en el crecimiento infinito en un planeta que es finito nuestro planeta es finito no sé si os habéis dado cuenta no es infinito y nosotros tenemos un sistema que necesita necesita crecer indefinidamente por culpa del interés compuesto que es la base del capital yo tengo un capital y yo tengo derecho a que me des una retribución pues claro esto implica que crece 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 y al final pues ya no podemos hacer parches cuanto más tardemos en reaccionar pues más difícil pero no eso será y en particular una cosa que tenéis que tener en cuenta es que la crisis económica en la que estamos inversos no acabará nunca más no dentro del sistema capitalista el volver al crecimiento no es posible no es una opción pero no porque no es una elección que podamos hacer es que no va a haber los materiales para hacerlo no va a haber la energía para hacerlo para crecer necesitamos consumir más energía no está disponible entonces vamos a decrecer vamos a seguir la misma curva como en el mejor de los casos como la disponibilidad podemos hacerlo peor o sea mejor no lo vamos a hacer pero peor evidentemente que lo podemos hacer a medio y largo plazo no se podrán garantizar las tasas históricas de regeneración del capital que nos salta un poco lo que está pasando actualmente es que para que el capital pueda mantener su ritmo de crecimiento se está bombeando renta de las clases medias de las clases trabajadoras a las del capital con lo cual se destruye la clase media recortes en prestaciones sociales que cada vez nos cuesta más llegar a final de mes porque las cosas son cada vez más caras bueno pues este es el proceso el proceso de colapso en el que estamos inmersos el proceso de colapso en el que estamos inmersos no es imparable no es obligatorio seguirlo no es un guión que tengamos que seguir hasta el final pero evidentemente no se detendrá el solito hay que trabajar activamente para detenerlo cuando queráis comenzamos muchas gracias por vuestra atención si queréis ver información más detallada podéis encontrarla en estas dos páginas web la primera es nuestra asociación el Oil Crash Observatory y la segunda es The Oil Crash que es el blog que mantengo y voy escribiendo y también es que hay otra gente allí donde está documentadísimo todas las cosas que os explico aunque yo no recomiendo su lectura porque como dice un amigo mío es una drogadura muchas gracias por vuestra atención vamos a continuar si os parece no sé en este momento de la tarde noche cómo están los ánimos espero que el sistema digestivo de cada uno de vosotros aguante aguante la tensión hemos visto un panorama verdaderamente crudo por sin eufemismos creo que es la palabra crudo vamos a vamos a pasar ahora con Carlos Taibo nos hará unas propuestas para tratar de lidiar en este escenario el tema sí el tema energético yo creo que es crucial no es el único pero es un tema desde luego que hemos de tener en cuenta y nos tiene que servir de base cuando en el futuro pues empecemos a ver fenómenos extraños de todo tipo la energía está siempre detrás vamos a dar paso a Caibo perdón a Carlos Taibo pero vamos a poner un pequeño vídeo similar al anterior hay una línea que se va cortando estaba la tierra en su lugar la tierra en su lugar la tierra en su lugar Estaba el hombre en su lugar Y vino el lixo a le acrecentar Consumo, consumo, consumo El hombre en la tierra, la tierra a gastar Estaba el hombre en su lugar Y vino la energía a le acrecentar Consumo, 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 consumo El hombre en la tierra, la tierra a gastar Estaba el hombre en su lugar Y vino el poluente a le acrecentar Consumo, consumo, consumo Consumo, consumo El hombre en la tierra, la tierra a gastar Estaba el hombre en su lugar Y vino la agua a le acrecentar Consumo, consumo, consumo Consumo, consumo, consumo Consumo, consumo El hombre en la tierra, la tierra a gastar Estaba el hombre en su lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes a todas y a todos. Supongo que Antonio Turiel os ha dejado tan aplanados que difícilmente yo voy a aplanaros más, pero en cualquier caso lo voy a intentar. Mi propósito en los próximos minutos es intentar explicaros qué es eso del decrecimiento, que es una de las propuestas que creo que se sigue de manera natural de una reflexión como la que acaba de acometer Antonio. He contado muchas veces que hace años un buen día me encontré a una colega de mi universidad que me explicó que acababa de asistir a una charla sobre decrecimiento y que le parecía que era una propuesta muy interesante. Cuando uno escucha un comentario como ese se siente mal que bien obligado a reflexionar en por qué determinadas propuestas nos resultan interesantes y de otras no podemos decir lo mismo. Yo creo que en el caso del decrecimiento la explicación es doble. La primera subraya que la propuesta del decrecimiento es provocadora. Si el discurso dominante repite incansable que resolveremos de manera casi mágica todos nuestros problemas si recuperamos el camino del crecimiento económico, nosotros estamos diciendo lo contrario o al menos estamos invitando a recelar de las presuntas virtudes atribuibles al crecimiento económico. Siendo una propuesta provocadora, y voy a por la otra cara de la cuestión, es, sin embargo, una perspectiva que toca fibras sensibles que todos llevamos dentro de la cabeza. Parto de la firme convicción de que cuando dentro de un rato abandonéis este salón de actos, convendréis conmigo en que la perspectiva del decrecimiento ha aparecido espontáneamente en vuestra cabeza a la hora de analizar hechos políticos, económicos, sociales y ecológicos elementales. ¿Cuál es el punto de partida de mis consideraciones? En la percepción dominante en nuestras sociedades el crecimiento económico es, vamos a decirlo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que, de manera casi telegráfica, enuncie media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera, o no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las dos últimas décadas. No creo que nadie afirme que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 20 años atrás. Todos los datos invitan a extraer la conclusión contraria. Segunda, la relación del crecimiento económico con la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en el transcurso de las tres últimas décadas, una etapa en la cual han procedido a destruir, en términos numéricos e objetivos, los puestos de trabajo. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarta, en paralelo con lo anterior, el crecimiento económico facilita el agotamiento de recursos básicos que sabemos no van a estar a disposición de los integrantes de esas generaciones futuras. Quinta, el crecimiento económico de los países ricos bebe en un grado u otro del expolio de los recursos humanos y naturales de los países pobres, algo que debiera configurar que menos un problema moral para todos nosotros. Sexto y último, en el terreno individual, el crecimiento económico genera una ilusión óptica y nos invita a concluir que seremos más felices cuantos más bienes acertemos a consumir. Por detrás de esta ilusión óptica hay como poco tres grandes mecanismos. El primero de ellos se llama publicidad. Un conjunto de técnicas, bien lo sabéis, muy eficientes, que nos obligan a comprar aquello que objetivamente no necesitamos y llegado el caso más aún, aquello que objetivamente no repugna. El segundo de esos mecanismos es o era el crédito, que permitía o permite que obtengamos los recursos necesarios para adquirir eso que no precisamos. El tercero y último de esos mecanismos es, en fin, la caducidad. Los bienes son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de funcionar, con lo cual nos sentimos en la obligación de adquirir otros nuevos. Siempre que me refiero a esta última dimensión, a esto que algunos autores llaman un modo de vida esclavo, procuro rescatar una anécdota omnipresente en la literatura sobre decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación, y en un momento determinado el turista pregunta, ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastantes. ¿Cuántas horas dedica como media a la pesca cada jornada? Bueno, yo pesco un par de horitas o tres cada día. Pero ¿qué me dice usted? ¿Qué hace con el resto de su tiempo? Digo, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. Pero ¿cómo es usted así? ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso del tiempo montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Con el paso de los años articularía oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? ¿Sería usted inmensamente rico? ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, se podría retirar tranquilamente y venir a vivir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer con los amigos a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía luego de decenios de trabajo extenuante era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota me veo en la obligación de reconocer que incorpora una fuga importante. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. Segunda observación que quiero haceros. Con mucha frecuencia somos víctimas de las grandes cifras que se nos imponen con significados que a duras penas acertamos a desentrañar. Me vais a permitir que tire de este hilo con el propósito de formular dos observaciones. ¿Qué dice la primera? El gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 fue de 236 dólares. El gasto sanitario anual per cápita en los Estados Unidos en ese mismo año se elevó en cambio a 5.274 dólares. Retraduzco el significado de estas dos cifras. Por cada dólar per cápita que se gastó en sanidad en Cuba en 2005 se gastaron 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, en ese año las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil resultaron ser muy similares a las norteamericanas. No solo eso, la Organización Mundial de la Salud elabora cada año un ranking en el que pretende considerar cómo los habitantes de los diferentes países valoran los sistemas sanitarios respectivos. En 2005 a Cuba en ese ranking le correspondía el puesto 36 del planeta, frente al lugar 72 que le tocaba a los Estados Unidos. Supongo que intuís por dónde quiero ir. En nuestro conocimiento económico convencional partimos de la certeza de que si yo dedico a determinada actividad 20 veces más recursos que tú, por lógica obtendré resultados sensiblemente superiores a los que alcanzarás tú. El ejemplo que acabo de proponeros desmiente el presunto valor universal de esa norma. Para explicar, digámoslo así, por qué la sanidad cubana es más eficiente que la estadounidense, uno tendrá que invocar determinados rasgos propios del sistema sanitario en la isla. Pero tendrá que referirse también, y a esto voy, a determinadas consecuencias paradójicas, inesperadas, de la escasez y llegado al caso de la pobreza. ¿En qué estoy pensando? En Cuba, en un escenario de escasez, la dieta alimentaria registra una presencia muy notable de frutas y de verduras, algo que, bien sabéis, no es común en las sociedades opulentas, pero que tiene, sin embargo, consecuencias positivas en términos del estado de salud general de la población. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla que obliga a los cubanos a caminar o, en su defecto, a emplear la bicicleta. De nuevo, con consecuencias positivas en términos del estado de salud general. Voy a por el segundo caso que anunciaba. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy, en términos reales, casi cuatro veces superior a la que se registraba en 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial. De un tiempo a esta parte, sin embargo, todas las encuestas revelan que ha ido creciendo, y notablemente, el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que confiesan ser cada vez menos felices. Una encuesta realizada en el año 2005, me interesa mencionar el año, antes de la crisis financiera y de sus presuntos efectos de distorsión, concluía que un 49% de los estadounidenses confesaba ser cada vez menos feliz, frente a sólo un 26% que afirmaba lo contrario. Estamos obligados, parece, a preguntarnos por esta llamativa realidad, la de una sociedad que se ha beneficiado de un crecimiento económico muy notable, acumulado durante decenios, que ha incorporado maravillosas tecnologías, teóricamente liberadoras, pero que no parece en condiciones garantizar el bienestar, la felicidad de la mayoría de sus habitantes. Todos hemos recurrido, en alguna ocasión, a esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con mucha prudencia. Es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de riqueza, de recursos, claro que tiene que ver con nuestro bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran, sin embargo, las razones para argumentar que, dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo, al que a menudo nos entregamos en nuestras sociedades, es antes un indicador de infelicidad general que una señal de bienestar exultante. Lo digo de una manera más, invocando de nuevo el sentido común imperante en nuestras sociedades, que en este caso nos dice que desde mucho tiempo atrás, cada generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo, mi padre vivió mejor que mi abuelo, yo he vivido mejor que mi padre. Estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo van a vivir mejor que los integrantes de mi generación. Van a encontrar efectivamente un empleo, se van a beneficiar en su caso de un subsidio de paro, van a poder cobrar dentro de 30, 40 o 50 años una pensión. Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a todas estas preguntas que nos emplazan delante de una genuina crisis de nuestra civilización. Tercera observación que quiero haceros. La propuesta del decrecimiento parte de la certeza de que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no tiene mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente, tanto más cuanto que sobran los datos que nos invitan a concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Según una estimación, la huella ecológica española es hoy de 3,5. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España necesitamos tres veces y media el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y a través de una presión no menos inaudita desarrollada sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur. Me vais a permitir que eche mano de tres metáforas que pretenden apuntar otras tres dimensiones del fenómeno. La primera de esas metáforas nos dice que estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor, por ejemplo, del protocolo de Kioto? Reducir un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. ¿Cuál es la consecuencia principal de este cambio? Si el pronóstico inicial sugería que tardaríamos 50 días en chocar con el acantilado, hoy sabemos que tardaremos 53. No parece que sea de mucho consuelo. El problema principal, que es el rumbo del barco, el crecimiento, seguimos sin encararlo. La segunda de las metáforas bebe de nuevo de la condición de un barco, tal vez el más conocido de la historia, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente a bordo del Titanic? Por una razón fácil de identificar. Los botes salvavidas no permitían acoger a tantos seres humanos como estaban en el barco. Esto, en términos claros de la metáfora, tenía remedio. La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. Permitidme que en este caso subraye lo que creo que está implícito en la metáfora. El discurso dominante, otra vez el discurso dominante, nos dice que debemos encarar todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa moral. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico, por razón, tienen que perder. Voy a por la tercera y última de las metáforas. Imaginaos un lago en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de dos por uno cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá dos. Sabemos también que conforme a ese ritmo de multiplicación, el lago estará repleto de nenúfares al cabo de veinte días. Cuando llegue ese momento, los nenúfares, faltos de espacio vital, perecerán. Si yo ahora os preguntase, ¿en cuál de esos veinte días pensáis que el lago estará cubierto en su mitad por nenúfares? Un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez invite a responder. El día diez no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es el día diecinueve. El día diecinueve los nenúfares ocuparán la mitad del lago. Como quiera que se multiplican por dos cada día, el día veinte colmarán todo el lago. El día dieciocho, los nenúfares ocuparán una cuarta parte del lago. El día diecisiete, una octava parte. El día dieciséis, una dieciséisava parte. Pongamos por caso que estamos en el día dieciséis. Alguien podría decir, no es tan grave lo que hemos hecho. Solo hemos dañado una dieciséisava parte de la superficie del planeta Tierra. Alguien replicará, sin embargo, me temo con mejor criterio. Hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido, de tal manera que nos quedan solo cuatro días. Y de tal manera, por añadidura, que cuanto más demoremos nuestra intervención, mayores esfuerzos, energías y recursos necesitaremos. Siempre que me refiero a esta situación angustiosa que ha descrito bien Antonio Turiel, procuro echar mano de dos opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, Cornelius Castoriadis, el fallecido filósofo greco-francés. Hace tal vez veinte años, Castoriadis confesó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar como las personas que entre nosotros reclaman reformas políticas, económicas y sociales radicales, son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadores incorregibles. En tanto, en cuanto y en cambio, de manera sorprendente, nuestros responsables políticos, que en el mejor de los casos miran a dos años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones, que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría, lo que llamaba, o utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que el filósofo proponía era un poco truculento, decía, imaginemos un padre o una madre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre o esa madre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que confirman o desmientan el diagnóstico. Lo que ese padre o esa madre, en cambio, no podrá hacer, será reaccionar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Me temo que esta es la actitud de la especie humana ante la crisis ecológica. Cuarta observación que quiero haceros. Estoy obligado a transmitiros el sentido de fondo de una propuesta central que nace de la perspectiva del decrecimiento. Para hacerlo, voy a llamar la atención, voy a rescatar un debate que se registró entre nosotros hace 30 años. Enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decían, decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos respondían, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos diciendo hoy es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores económicos, aquellos que están en el origen del crecimiento imparable de la huella ecológica. ¿En qué estoy pensando? En la industria del automóvil, en la de la aviación, en la de la construcción, como no en la industria militar, en la industria, por dejarlo ahí, de la publicidad. Lo que estamos diciendo es que estos segmentos de la economía deben reducir sensiblemente su actividad productiva. Alguien replicará inmediatamente, si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a este problema innegable? Haremos uso de dos fórmulas diferentes. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellos segmentos de la economía que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos sectores de la economía seguirán creciendo. Y, en segundo término, en los segmentos de la economía convencional que inequívocamente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El producto de la combinación de estos dos elementos será, en términos individuales, que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de mucho más tiempo libre, acrecentaremos nuestra a menudo alicaída vida social y reduciremos, cuando sea posible, nuestros, con frecuencia desbocados, niveles de consumo. Tengo yo la impresión, por decirlo mejor, la certeza de que este horizonte es manifiestamente preferible a lo que antes describí como un modo de vida esclavo. Permitidme, con todo, que formule dos precisiones sobre lo que acabáis de escuchar. La primera da cuenta de una obviedad. No estamos diciendo, como algunos interpretan, que hay que llevar a cero los niveles de consumo y de producción. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que reconstruir niveles de producción y de consumo adaptados al mantenimiento de una huella ecológica, llevadera y solvente. Un estudio realizado no hace mucho, en Francia, concluía, por ejemplo, que habría que llevar los niveles de consumo energético a los propios de la década de 1980. No se trata, como algunos dicen, de regresar a la edad de la piedra. 1985 no es la edad de la piedra. Aunque dicho sea de paso y entre paréntesis, tal vez la edad de la piedra tiene más virtudes de lo que una primera lectura invitaría a concluir. ¿Cuál es la segunda precisión que anunciaba? Me interesa muy mucho subrayar que la propuesta del decrecimiento no tiene un cariz triste y sombrío. Su referente mental no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio, en una cima del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, qué es lo que reclaman los principales teóricos del decrecimiento en materia de intercambio sexual, reivindican, valga la paradoja, un crecimiento general de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de qué? De la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido desperdigando, absorbidos como estamos, por la lógica de la producción y del consumo. Siempre que me refiero a esto, me da por recordar que hace unos años me invitaron a hablar sobre decrecimiento en la Asamblea Popular del 15M en el Escorial, en Madrid, perdón. Y al acabar la charla se me acercó un varón de unos 40 años de edad y me dijo hay una cosa que has contado, Carlos, que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso de que tenemos que follar más y mejor. Y dice, bueno, hombre, yo no lo he dicho exactamente así. ¿No te importará, verdad, que te dé un consejo? No, no, dime. Dilo de follar al principio de la charla y luego sueltas todo ese rollo de la autogestión y de la democracia directa. Quinta observación que quiero haceros. La propuesta del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reclama la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera casi telegráfica? Primero, acabo de mencionarlo. Primero, la primacía de la vida social que hemos ido dilapidando absorbidos como estamos por la lógica de la producción y del consumo. Segundo, el ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. Tercero, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Cuarto, la necesidad ineluctable de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos. Quinto, la recuperación de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas, de autogestión y de democracia directa. Sexto y último, en el terreno de nuevo individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría dejarse llevar por la tentación de afirmar que esta media docena de principios y valores que acabo de anunciar nos sitúa fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Creo firmemente que no es así. Hay, al menos, cuatro ámbitos importantes, importantísimos, en los cuales es muy fácil rastrear la influencia de esos principios y valores. El primero lo aportan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de esos principios y valores es más sólida, más consistente en el caso de la tradición libertaria, de la tradición anarquista, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo ámbito de manifestación lo proporciona a eso que desde hace un tiempo llamamos trabajo de cuidados, protagonizado mayoritariamente por mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Una explicación, creo yo, razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta, una comprensión mucho más fluida y espontánea de lo que significan las reglas del juego correspondientes que surge del vínculo de las mujeres con el trabajo de cuidados. Un tercer ámbito de manifestación de esos principios y valores no exento de contradicciones lo aporta la propia institución familiar, la familia. Estos neoliberales que todo dicen fiarlo en la mano invisible del mercado a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. En el interior de la familia lo común es que impere la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos no lo hacen esperando obtener con el paso del tiempo algún tipo de contraprestación económica. Menciono un cuarto y último ámbito de manifestación de esos principios y valores, el que aportan por igual muchos de los elementos de sabiduría popular que atesoran nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. La historia está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después regresan a esa misma región se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien tardamos ahora diez veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo supongo entonces que estaréis produciendo diez veces más leña que antes. El indio responde perplejo no señor seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes solo que ahora disfrutamos diez veces más de tiempo libre para dedicarlo a aquello que sabemos que tiene que ver con nuestro bienestar con nuestra felicidad. Me temo que este chip mental ha desaparecido en nuestra cabeza de habitantes de las sociedades opulentas. En los círculos en los que yo me muevo lo del colapso suscita dos reacciones diferentes. La primera de ellas es crudamente realista y nos dice no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de sus obligaciones. Esta primera perspectiva es sí crudamente realista pero no nos engañemos es profundamente desalentadora. El colapso por definición se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las respuestas que es la mía y la de otras personas tiene un cariz voluntarista en el sentido de que disfruta de un apoyo social muy reducido. Nos dice tenemos que salir con urgencia del capitalismo y lo que podemos hacer hoy en este momento al respecto consiste pasa por abrir espacios autónomos autogestionados desmercantilizados despatriarcalizados. Este es un debate que a mi entender ha dividido en dos desde el principio al movimiento del 15 de mayo al 15M. Una parte del 15M entendió que el cometido fundamental de ese movimiento consistía en elaborar propuestas en la confianza de que serían escuchadas por nuestros gobernantes. Hay otra parte del movimiento con la que me he sentido siempre mucho más próximo que ha entendido que el cometido mayor estribaba antes bien en abrir esos espacios autónomos por completo al margen de lo que piensen nuestros gobernantes. Estoy pensando en lo que suponen los grupos de consumo muchas de las ecualdeas las cooperativas integrales las formas de banca ética y social que han ido germinando o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde del cierre. Creo que nuestro reto hoy consiste en ensanchar esos espacios en facilitar su federación y en acrecentar su dimensión de confrontación contra la lógica del capital y también del Estado. Yo tengo buena relación personal pero muchas disensiones con nuestros economistas socialdemócratas de bandera que siguen pensando que el principal de nuestros problemas pasa por construir por ejemplo una banca pública. Estoy obligado a formular una pregunta insidiosa ¿cuánto tiempo podemos aguardar a la gestación de una banca pública y qué dimensión tiene de encaramiento de la gran discusión del colapso? Si hago caso a la tesis de Michael Joker el colapso no es para dentro de 100 o 150 años es para dentro de 2 o 3 décadas algo que nos debería obligar a modificar drásticamente muchas de las percepciones que infelizmente seguimos abrazando. Acabo. He contado muchas veces que hace unos años compartí en Madrid en una facultad de la Universidad Complutense una mesa redonda con una mujer que por lo que me explicaron era una de las estrellas en ascenso de televisión española sometida al parecer a los dardos críticos del Partido Popular que entendía que era una izquierdista desbocada. A esta mujer le tocaba hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación. A mí me correspondía hacerlo del decrecimiento. No eran dos materias que tuvieran una relación muy fluida entre sí. Lo cierto es que cuando llegó el momento del debate me sentí obligado a enunciar una queja y dije me parece llamativo que en esos programas matinales de televisión por los que en los últimos años han pasado centenares de políticos de sindicalistas de economistas nadie se haya atrevido a discutir las presuntas virtudes vinculables con el crecimiento económico nadie haya tenido la oportunidad de explicar en tiempo y modo qué es esto del decrecimiento. Lo cierto es que esta chica reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que al menos en su medio de comunicación televisión española ese silencio ese vacío tocase a su fin. Vaya por delante que no volvimos a saber absolutamente nada de ella. Recuerdo perfectamente que fue lo que me dijo cuando nos despedíamos. se acercó y me preguntó oye Carlos esto del decrecimiento no será una cosa un poco revolucionaria ¿verdad? Como podéis intuir yo la miré con absoluta perplejidad sin saber muy bien qué responder entre otras razones por una muy precisa. Tenía al alcance de la mano dos respuestas completamente diferentes y las dos razonablemente legítimas. Esto sucede de vez en cuando. La primera de las respuestas posibles hubiera consistido en decir pues mira sí ¿para qué te vamos a engañar? Si estamos defendiendo la autogestión y la democracia directa y la desmercantilización a vida cuenta de por donde discurren las reglas del juego dominantes en nuestras sociedades describir eso como revolucionario es legítimo. Pero tenía al alcance de la mano una respuesta muy diferente que hubiese consistido en decir pues mira no esta es una perspectiva que nace en la cabeza de gente muy tranquila muy preocupada por el derrotero que la especie humana le está imprimiendo al planeta Tierra y que en ese sentido ha decidido privilegiar los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y también por cierto los de las demás especies con las que cabe suponer compartimos este planeta de tal manera que no tenemos mayor problema en autodescribirnos como conservadores atribuyendo claro este adjetivo un significado diferente del que corresponde a nuestros conservadores oficiales esta estimulante figura intelectual que es el señor Rajoy que bien recordaréis negó la existencia del cambio climático sobre la base del testimonio de su primo de Sevilla si en el norte opulento no somos capaces de decrecer en virtud de un proyecto consciente racional paulatino ecológico social y solidario acabaremos por decrecer de mala manera ya estamos en ello de resultas del hundimiento fatal del capitalismo global que padecemos gracias por haberme escuchado aplausos y no 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 Gracias.